Hola, estamos ya en el día 5, el último día de viaje Y me he cambiado y desayuno porque no tenía tiempo Bueno, hoy dejaremos la colonia y viajaremos a Dusselt Al sitio donde cojaremos el abuelo Bueno, adiós, adiós, adiós Hasta hoy, después de este vídeo vendrán más vídeos después en otros Aparte, más vídeos de transportes públicos o de cosillas de Dusselt Chao Gracias por ver el vídeo ¿Habíais visto las fotos de antes? Sí, sí, pues ahora estamos en el aeropuerto de Dusselt Mirad, qué bonitas vistas Es que sí, cogeremos el avión para volver a Barcelona Bueno, bueno, nos vemos en el avión Chaíto, chaíto Mejor que decir chaoíto Y os dejo con esta imagen Con el bonito corredón allí Circulando Bueno, chao chao Y también con el Con el Eurowings Recordar Suscribir y darle la campanita Y darle al like Y suscribiros para Para anunciarnos los que no saben Bueno, si no te has suscrito Suscríbete ahora mismo Adiós Y chaoíto Hasta el avión Bueno Habíamos llegado Ya a casa Hace tiempo Cogimos el vuelo Y también había un autobús Pero no lo he grabado Y después Ahí estamos en el aeropuerto Y después Vamos a coger la maleta Y vamos a ir por el autobús Y después A casa Y bueno Ya hemos llegado a casa Y me he cambiado ya Porque Me lo han obligado Y bueno No sé Estoy en casa Y casi todo Era como antes Bueno, bueno Nos vemos En un nuevo vídeo Bueno Chaoíto Chaoíto Y recordar Darle al like Y suscribir Al canal Y darle La campanita Bueno Bueno Chaoíto 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 Gracias.